BONUS TRACK Bueno y en el bonus track del día de hoy en la edición número 21 de nuestro bonus track tenemos a Pablo Acabane dueño, administrador de Infinity Comics que nos va a demostrar sus dotes de venta ofreciéndonos uno de los productos que tiene en su tienda Pablo, estamos contigo Uno de los tantos productos que tenemos en la tienda y digamos los que son un poco más coleccionables son los cómics en inglés como que tenemos acá el ejemplar de Super Mario 52 que le entregamos como ves en una bolsa de polipropileno viene con su falcote protector Bueno en realidad todos los cómics que vendemos los entregamos con nuestro para más que todo una cuestión de que no se doblen se conservan mejor y todo Los cómics en inglés, bueno a comparación de algunos de acá que obviamente los de acá también son coleccionables tienen una mejor calidad de papel un mejor colorido y sobre todo que a la gente le gusta porque es algo digamos original esto es el primer, digamos es el primer print que sale y luego ya en unos años siempre acá en el Perú se publica después de unos años este print y todo y bueno es este número uno anual del nuevo universo 52 es un número especial que viene con más páginas de lo normal viene creo que si no creo que viene algo de 40 páginas lo normal viene de 24 páginas y como digo el sumo cómics en inglés es original es algo muy coleccionable a los coleccionistas digamos que es un poquito digamos este a mayor nivel de coleccionismo o este a mayor este capacidad adquisitiva les gusta coleccionar los cómics en inglés más que todo por la portada y por tener algo original y bueno estos cómics tampoco cuestan mucho porque este como ves el precio de portada es 4 dólares y acá más o menos lo vendremos al precio de 15 y 6 soles según lo que mientras lo compren apenas salga mantiene su precio luego si el número es exitoso este o es una historia bastante interesante se va cotizando a mayor precio de salga así que como digo este es uno de los cómics que puede encontrar acá es un cómic que es un cómic original por casi 15, 16 soles que es algo que bueno y aquí según la historia puede valer mucho o es algo que el coleccionista va a apreciar porque tiene algo original siempre todo coleccionista que comienza con cómics digamos los de Perú 21 cómics en español siempre a su fin va a ser coleccionar este al final va a terminar coleccionando cómics en inglés porque le va a gustar lo original aparte de su colección y bueno bueno entonces llame ahora llame ya visítenos ahora, visítenos ya es lo mismo nos vemos pues en la siguiente edición de la teleferia les he todo chau yo sólo quiero diversión yo sólo quiero diversión yo sólo quiero diversión yo sólo quiero diversión ya la parte más mi